¡Muy buenos días a todos! Son las 11 en punto de hoy, es 24 de agosto. Iniciamos esta mañana recordándoles que cada día, todos los días, es la oportunidad de hacer tus sueños una realidad. No olvides que tu suerte lo sabe, así que no dejes de buscarla. Jugadores en compañía del auditor, quien está aquí en cada uno de nuestros sorteos, Iniciamos la diversión de esta mañana pegando y ganando con Pega 3. Así que atentos todos, vamos a conocer el primer número ganador. Y este es el 63. Siguiente número. Es el 01, último número afortunado. Es el 70. Repito, 63, 01 y 70. Recuerda que las únicas teorías legales en Honduras son Loto y Pani. Ahora preparen sus boletitos porque vamos a conocer los dos números premiados. Atentos todos, el primer número favorecido es su primer dígito. Suerte. El 4, siguiente dígito. 4, primer número premiado, 43. Segundo número, ganador, primer dígito. Es el 1, siguiente dígito. Es el 5. Segundo número premiado, 15. Repito, 44 y 15. Queridos señores, llegó el momento favorito por todos ustedes. Que hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Así que atentos. Pantalla, vamos a conocer el primer dígito seleccionado. Es el 1, segundo dígito. 1. Número ganador de la diaria es el 11 con su símbolo de sueños perro. En el cuadro del cuerpo representado por el talón de Giles, otros números relacionados son el 0, 7 y 30. Es el momento de aumentar su dinero con más uno. Así que atentos todos, el número favorecido es... El 7, reitero, el número ganador de la diaria es el 11 con su símbolo de sueños perro. Y para más uno es el 11 más 7. Muchas felicidades. Jugadores, gracias por habernos acompañado. Y recuerda que el loto te cambia la vida y tu suerte lo sabe. ¡Suscríbete al canal!